hola hola amigos aquí rodrigo el viajero 503 aquí nuevamente con un vídeo pues estamos aquí para hablar nada más y nada menos de la ladrona por eso estoy vestido así la ladrona de esta señora chancha que sigue robando robando vídeos pero ahora ya está más descarada amigos ahora si empezó con la de antes las mañas de antes y cuando se robaba los vídeos de judicita totalmente completos y ahora ya empezó a robarse los vídeos de don israel completitos y lo está poniendo en su canal nuevamente pues así es amigos don israel la va a reportar por derechos de autor porque hoy si ya se cansó sacando a los niños ahí el completo de vídeo de los niños por favor no se meta con los niños no lucre de los niños ella lucró de judicita y ahora quiere lucrar de los niños tenga vergüenza señora chancha pues una ladrona completamente que le dé vergüenza esta señora chancha así que ya se pasa pero gracias a dios don israel hoy si le va a poner paro ya me dijo de que le ayude cómo hacer esa cosa pues yo le dije mire don israel si no le pone paro se está robando los vídeos así como hizo con judicita o sea regreso a las mismas de antes y ahora sí está enfadado don israel está enfadado y bueno le va a tronar su canalito le va a tronar su canalito y que ya está advertida don israel ya dijo ya basta ya está enfadado por tanto robo así que prepárese para lo que venga y ahí sí se va a quedar ya calladita pues tiene que ir pensando cómo abrir otro canal porque don israel ya está enojado probándose los vídeos de los niños como es esa posible como chanchita salvatrucha allí con el otro terenco del enmascarado a los dos le va a bueno amigos dejen sus likes vienen parodias pronto sigan apoyando rodrigo viajero el único que no tiene miedo a hablarle a estas víboras el único que las pone en su puesto así que cuando rodrigo la vaca también es otra bueno ahí estamos bendiciones a todos